¡Suscríbete al canal! Vamos a Jalapa, vamos a Chihuahua, vamos a estar dando la vuelta por todo México, espero. Nuestro primer sencillo fue Vamos Otra Vez, que está en nuestro MySpace. Cárcel es el segundo extracto de oro. Viva Querétaro y el rock and roll y ahí viene nuestro nuevo disco. Compren lo original porque si no no está muy chido. Compren lo original y si no pueden, aprendanse las rolas y váyanos a ver cuando toquemos. Es lo que cuenta, el vernos tocar, el vernos en vivo es lo que realmente vale. El disco es algo que está muriendo. El disco físico es algo que no tiene mucho futuro. Lo que tiene mucho futuro es los toquines, la onda en vivo, el presentarse. Y en cuanto a eso, para nosotros es lo que más nos gusta. Por eso hacemos lo que hacemos, por estar frente de la gente. Pues muchas gracias por esta entrevista. Chido, nos vemos.